Escucha bien mi corazón que late firmemente ante tu nombre Porque sola estás en tu rincón, no tienes ni a un amigo entre tu gente Aquí estoy yo, buscándote, toma mis manos Aquí estoy yo, abrázame y fiarme Duerme en mis brazos, aquí estoy yo Ven aquí, yo sé muy bien Que amargas son las lágrimas de noche Y que al llorar no puedes ver La luz de las estrellas de tu noche Aquí estoy yo, buscándote Toma mis manos, aquí estoy yo Voy a ti y reconoce que es verdad Que en el camino que yo te perdí no has podido avanzar Por eso Aquí estoy yo, buscándote, toma mis manos Aquí estoy yo, abrázame y quiérame Duerme, duerme en mis brazos Aquí estoy yo, aquí estoy yo Aquí estoy yo, buscándote, toma mis manos Aquí estoy yo, aquí estoy yo Buscándote Aquí estoy yo, buscándote